Pues que vengan más apoyos para Sinaloa, que nos siga empujando con la obra hidráulica que es la que nos urge para ya reactivar las dos grandes tresas aquí en el sur. ¿Está contento con la atención que le ha dado a Sinaloa? A mí me ha tardado muy bien, en lo que le he pedido me lo ha dado.